Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Yo le quiero agradecer a Dios, darle la gloria y la honra a él porque por eso es que yo hoy puedo decirles esto y darles esta noticia que es 100% absuelto. También a Martín Ramírez, la alcaldía de Manizales y a esos compañeros y amigos que estuvieron siempre conmigo apoyándome y hoy lo que esperaba que es volver a retomar las competencias y mi vida como ciclista profesional. Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Amador, quien tiene 22 años, ya firmó contrato con el equipo Supergiros Alcaldía de Manizales para lo que resta de la temporada, teniendo como objetivo la Vuelta de la Juventud. Recuerda seguir nuestra nueva cuenta de Instagram a Puro Pedal Colombia.